Bienvenidos amigos, esto es todo lo que pasó en Fright Night Dynamite del 30 de octubre. Los testigos de Moxley no van a permitir que todo el trabajo que ha hecho John durante estos 5 años en AEW caiga en manos de sangre sucias. El video que era mostrado en las pantallas fue detenido por Orange Cassidy, quien tras el ataque a Chuck Taylor decidió tomar acción al verse rodeado por jóvenes que son el futuro de All Elite Wrestling. Dijo que realmente John Moxley nunca necesitó All Elite Wrestling por lo gran estrella que es, a diferencia de él y es por esto que va a cortar la cabeza de la serpiente completamente solo, asegurándose así de que nadie más salga lastimado. El naranja cerró su promo retando a John Moxley por el campeonato mundial este 23 de noviembre en Full Gear, pay-per-view que vamos a ver completamente en vivo y gratis por aquí, así que si no me está siguiendo, siguen. Quedando a espera de la respuesta del campeón porque Y todavía no necesito un... Así llegamos a la primera lucha del show Versus Buddy Matthews. 423 días pasaron desde la última vez que vimos a Adam Cole luchar y no empezó muy bien, ya que el señor Matthews empezó las acciones imponiéndose con toda su fuerza, porque ni a patadas Adam Cole iba a poder hacer algo contra la pared Buddy Matthews. Los problemas para Adam continuaron al salirse del ring, ya saben por esta lesión que tuvo en el tobillo. Todo esto mientras el hipócrita de Kyle O'Reilly lo miraba a través de la pantalla. Ya sabemos que te quieres ir al ring indiscutible, deja de jugar con Mark Briscoe. Buddy Matthews le dio un poco de descanso, pobrecito acaba de regresar después de más de 400 días, hasta que se cansó y lo tumbó con una patada desde el borde del ring. Buddy regresó junto a Adam Cole con un superplex, pero este pudo aguantar para responder con una neckbreaker, rematándolo con una DDT otra vez en el borde del ring, y el Hick Seeker de MJF para una falsa caída. Como era de suponerse, el señor Matthews apuntó al tobillo recientemente recuperado de Adam Cole, quien quedó muy herido tras los pisotones en las escaleras metálicas. Esto ocasionó la partida de Adam Cole junto al Dr. Samson, y la molestia de Buddy Matthews... Así que, a pesar de que sufrió un poco en su vuelta, pudo lanzar un par de superkicks. Lamentablemente no pudo lanzarse en el boom, porque su tobillo aún está mal, pero el que sí pudo conectar un rodillazo fue Buddy Matthews junto a una Curbstom para una cuenta de dos. El Dr. Samson volvió a atender a Adam Cole y fue aquí cuando Buddy Matthews le tiró una toa en la cara, claro, signo de que le estaba pidiendo que se rinda. Sin embargo, Adam sacó provecho de esto y pudo conectar el boom, aunque esto no fue el final de la lucha, porque Adam Cole sacó su mejor imitación de Jon Moxley al no vender un bombazo en el esquinero y un Curbstom, porque cortó la cuenta en un segundo, poniendo nervioso a MJF, quien aparentemente se graba 24 horas al día. Con todo esto llegamos al Panama Sunrise en el ring, y también fuera del ring para la victoria de Adam Cole con el boom. Con el final de la lucha, ambos protagonistas del combate cerraron todo esto con un apretón de manos, recondunciéndose los unos a los otros, hasta que las luces se fueron descubriendo que era Malakai Black quien aparentemente quiere enfrentar a Adam Cole. Buen regreso de Adam Cole, es cierto que Buddy Matthews cargó con la mayoría del combate, pero hombre, ha estado más de un año fuera y era de esperarse. En backstage, Christopher Daniels recuerda a su ex compañero Frankie Kazarian, quien ahora está en TNA, ya que como private party, ambos apostaron su unión contra los Jumbags sin éxito alguno. A pesar de esto, los fiesteros están bastante seguros de salir victoriosos, y no solo salir victoriosos, sino dar la mejor lucha del show. La rivalidad de Adam Cole y MJF sigue siendo vendida por Adam Cole, quien nuevamente repitió que se adelantó a la traición de MJF, porque vio lo que hizo con Warlord, Sammy Guevara, y bueno, ya por televisión, con Daniel García. Así que le pondrá las manos encima para darle, junto al reino indiscutible, otra lección como hicieron WorldSend. Kyle Fletcher llegó al escenario para encararse con Will Osprey. Este no se presentó, pero quien sí se presentó fue Mark Davis, su compañero en OC Open. Mark estaba bastante decepcionado por las acciones de Kyle Fletcher, quien le ofreció un lugar en la familia, pero este terminó rechazando la oferta, porque dijo que ellos tenían un imperio, el United Empire. Todo esto quedó destruido por nuevamente las acciones de Kyle Fletcher. Este cerró el segmento asegurando que su ex compañero, en algún momento va a tener que escoger un bando, sea con Will o sea con Kyle, y más le vale que tome la decisión correcta, porque ya demostró que no tiene ningún problema en deshacerse del peso muerto. Hangman Adam Page recuerda que fue él quien lesionó a Jay White, además de que conoce su plan para Full Gear, ir contra la pierna lesionada del vaquero, pero Switchblade no sabe el plan de Page, quien podría volver a prenderme fuego a una casa, para por fin dejarlo atrás. Jon Moxley y sus testigos llegaron al show, el campeón mundial aseguró que fue él quien retó al Naranjas, al atacar a Chuck Taylor la semana pasada, para que Cassidy pueda centrarse en el campeón, ya que éste no quería dar el paso adelante, cayendo en la enfermedad del vestuario de All Elite Wrestling, que cobran cheques y no hacen nada, y Jon Moxley no iba a permitir esto porque lo respeta. Dices que nadie saldrá lastimado, veamos si eso es verdad, dijo Moxley antes de sacrificar a uno de sus monstruos, Willer Yuta, invocando así a Orange Cassidy, que salió en defensa de uno de sus rivales. Sin embargo, los números pesaron a pesar de la llegada de Dark Order. La silla pasó del cuello de Willer Yuta a Orange Cassidy, hasta que Darby Allin bajó desde las alturas. No, 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 ese no, ese no. Este de aquí. Darby casi se sofoca con la misma cuerda que bajó, pero lograron evitarlo, hasta que lo lanzaron a la mesa, y nuevamente la mesa salió del chat, pero cinco estrellas a estas calabazas, que ni se inmutaron y no se cayeron. Cosas de fantasmas. Todo esto se acabó con la confirmación de la lucha, entre Orange Cassidy y Jon Moxley, por el campeonato mundial en Full Gear, y la llegada de Private Party, porque con todo el problema en la arena, los campeones Matthew y Nicholas Jackson aprovecharon la situación para iniciar su lucha titular. Si Private Party pierde, tienen que separarse. Como lo mencionó Christopher Daniels, los Young Bucks venían con ganas de separar otro equipo, y empezaron bastante bien dominando las acciones, hasta que Mark Wynn lanzó una doble huracarrana para lanzarse de inmediato hacia afuera del ring, al mejor estilo de los Hardys. El dominio de Private Party continuó incluso evitando un golpe con la campana del ring, pero todo esto cambió porque Mark Wynn pasó de ser el héroe al villano al atacar a Isaiah Cassidy, dando así final al combate. Mentira, esto fue de pura casualidad, pero eso sí, favoreció a los Young Bucks, quienes sacaron provecho de sus retadores. En la lucha se fue trabajando muy bien este sentimiento de que Private Party podía separarse, no solo por perder el combate, sino por alguna traición de sus miembros. Ya vimos lo de Mark Wynn, ahora Isaiah Cassidy parecía que no quería darle el tag a su compañero, pero esto no pasó, porque Isaiah sí terminó dando el tag cargando contra los Young Bucks, y junto a Wynn se lanzaron en 2.450 para una cuenta de dos. Nicholas Jackson sacó cara por los campeones con un Canadian Destroyer, que puso a llorar a algunos, Flatliner para Mark Wynn, y de inmediato el pisotón bombazo sobre Isaiah Cassidy, ganándose una falsa caída, ya que Mark Wynn seguía interfiriendo en los planes de los campeones, lo despacharon con un Doomsday Device, y lo arrastraron hasta la entrada para evitarse problemas. Esto fue aprovechado por Kazucho Kada, quien hizo aparición tomando a Mark Wynn en una Tombstone Piledriver. En el ring, los Young Bucks robaron el Gin & Juice, solo que cuando ellos lo hacen se llama Cookies & Milk, pero Isaiah Cassidy cortó la cuenta iniciando no solo el apoyo del público, sino también la pasión de Isaiah Cassidy, o Say como le dicen ahora, sobreviviendo a muchos castigos, incluyendo unas grandes referencias hacia Kenny Omega con el Beat Trigger y el One Wicked Angel. Este último movimiento fue cortado por Mark Wynn en el último segundo. Ya para el final del combate, los fiesteros forzaron el error de los combates, despacharon a Matthew Jackson con una Poison Rana, y el Gin & Juice sobre Nicholas Jackson coronó a los nuevos campeones de parejas. Con el final de la lucha, los CBPs sorprendieron a todos, reconociendo a los nuevos campeones completamente merecido. El 9 reapareció en televisión bastante feliz de ser dos veces campeón de Ring of Honor como Jay Briscoe, y dijo que está listo para llevar a Ring of Honor a nuevas alturas, así como lo hiciera con All Elite Wrestling en su día. ¿Lo logrará? Déjalo abajo en los comentarios. Daniel García está cansado de la gente que no da la cara por All Elite Wrestling, y también de Jack Perry, quien descubrió al resto de The Elite empacando rápidamente sus cosas, y destruyendo archivos, como presidente latinoamericano. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que te está gustando el video, y me ayudaría mucho que dejaras tu like y tu comentario, comenta lo que tú desees, porque a YouTube le encanta cuando interactúan con los videos, así nos recomiendan a mucha más gente, podemos llegar a más público, y podemos seguir sumando gente para conseguir esta placa, la de los 100.000 seguidores, la primera placa que da YouTube. Es verdad que en este momento estamos un poco lejos, estamos en 4.000 seguidores, pero si tú decides en tu libertad, suscribirte a este canal, activando la campanita, harás que estemos un peldaño más arriba, de cara a los 100.000, y de cara a esta hermosa placa, así que deja tu like, comenta, y suscríbete también. Tercera lucha del show, Camille, acompañada por Mercedes Monet, versus Chris Statlander. Ambas luchadoras, con un estilo muy parecido, en una pequeña historia, dentro de la historia más grande, de Chris Statlander, detrás del campeonato TBS, pero en esta pequeña historia, ambas buscan demostrar quién es la que domina. Por primera vez, veo a Chris Statlander conectar un F5, que no le dio la victoria, porque falló el 450 desde el esquinero, quedando lista para el machetazo de piernas de su rival, que tampoco consiguió la victoria, a pesar del Torturag Powerbomb, su movimiento final. Tras conectar su movimiento final y no ganar, quedó bastante claro quién iba a tener la victoria en esta noche, y esto no demoró en llegar, porque casi de inmediato, Chris Statlander conectó el Wednesday Night Fever, para llevarse la victoria, y ser la primera luchadora, que puede vencer a la ex campeona de NWA. El segmento cerró con el ataque a traición de Mercedes Monet, sobre Chris Statlander, quien además trató mal a Camille. Esta podría ser la semilla, para que Camille eventualmente traicione a Mercedes Monet, y Mercedes pues entre de vacaciones, o simplemente vaya por otras historias. Christian Cage y su familia, quieren reunirse con Hook, la próxima semana en Dynamite, en donde Christian va a explicar sus acciones, mientras que Mark Briscoe lanzó un reto de lucha sin honor, 3 vs 3 a Chris Jericho, y obviamente sus ramas. Los Jumbugs se van a toda velocidad, por el ambiente hostil que se respira, en All Elite Wrestling, por esto es que van a trabajar desde casa, ¿Cómo van a luchar desde casa? No sé. Dejando atrás al pobre Brandon Cutler, a quien le tiraron su cajita con zapatillas, y le desarrollaron la mano a base de un martillazo al dedo. Esto alegró al campeón mundial por la huida de los EVPs. Tras todo esto llegamos a la cuarta lucha y main event, Swerve Strickland hacía su regreso versus Shelton Benjamin acompañado por MVP. Swerve, con todo el apoyo del público, sacó provecho de su velocidad y todo iba bien, hasta que Shelton lo sacó del ring con un suplex alemán. Lamentablemente para él esto no fue suficiente, porque el ex campeón mundial usó el poste a su favor, lastimando el brazo de Benjamin, quien evitó una patada en el borde, y ya dentro del ring, manejó el peso de Swerve Strickland sin ningún problema, rematándolo con el rodillazo que nuevamente lo mandó fuera del ring. El dominio de Benjamin continuó a punta de suplexes, Swerve se defendió con una patada, además de lanzar el antebrazo desde la segunda cuerda, para mandar luego un pequeño guiño a Private Party. A pesar de esto, Shelton usó toda su fuerza para evitar el Flatliner y revertirlo en una DDT, se mantuvo en dominio con otro suplex alemán y el rodillazo en el esquinero, cosa que le dio mucha confianza, tal vez demasiada porque Swerve ahora sí pudo conectar el Flatliner. Así Strickland buscó lanzarse desde la tercera cuerda, y aunque Shelton Benjamin trató de evitarlo, recibió el Liger Bomb y los pisotones de Swerve Strickland para la victoria del ex campeón mundial como debe de ser. Swerve tenía que regresar con victoria y así lo hizo. Ahí no acabó todo porque MVP sacó su teléfono e hizo una llamada. Esto para que el hombre que todos sabían que iba a llegar, por fin lo haga. Y fue así como Bobby Lashley hizo su gran debut en AEW Dynamite, listo para probar si es que el Her Business, o ahora Curse Indicate, vale la pena o solo fue puro hype. Para todo este segmento, un punto más por esta seguridad que vendió tan bien la Superkick de Shelton Benjamin. Señor, espero que le hayan dado un buen cheque. Es así como tras pelearse con su propio saco y perder terriblemente, Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin anunciaron que han vuelto a estar en los negocios. Dando inicio al Curse Indicate, veremos si en algún momento chocan con Jon Moxley, pero ahora me gustaría que Swerve busque apoyo en un ex compañero. Así es, en él, este gran tipo que supo de muchas victorias con Swerve Strickland. Obviamente estoy hablando del tipo tatuado que apareció una vez en Dynamite. Espero que te haya gustado el resumen de Dynamite. Muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a este selecto grupo, puedes hacerlo por menos de un dólar ahí abajo en el botón unirse. Obtienes menciones al inicio y al final de los videos, emojis exclusivos para los directos que hacemos viendo AEW Dynamite Collision y también los pay-per-views. Cualquier video que no sea resumen lo puedes ver hasta 24 horas antes. Así que diferenciate y vuélvete miembro del canal. Como siempre, aquí están todos sus comentarios del video de Dynamite de la semana pasada. Muchas gracias a toda esa gente también que interactúa con los videos. Así haces que este canal llegue a mucha más gente. Ya luego, si quieres compartir el canal, yo no me molesto. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te voy a estar dejando los links en la descripción de este video. Ahí subo algunas cositas, algunos reels que no puedo subir acá en YouTube. Los estoy subiendo por ahí, que podrían interesarte. Y lo que piden todos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Si quieres enterarte de por qué Hugo Sabinovich está mintiendo con todo el tema de Samantha Irving, te voy a estar dejando este video para que te enteres de todo lo que está diciendo ese señor. Y como siempre te digo, disfruta la lucha libre y no las empresas. Pásala muy bien y nos vemos en el siguiente video.